La verdad es que Milani, si no quiero que no se equivoca en el sitio, que tendríamos que estar ahí, ahí abajo y no hay hacia arriba. Es que estamos en frente de la mano, pero nosotros no nos llevamos, es entregar una mano, así que es a esa. Estos son los combinados al premio 40, principal es Panamá. ¡Joder! Mejor artista Panamá. Manuel Araúz.